Introducción Buenas, hoy traigo a comentar el diálogo menéxeno de Platón. A pesar de que digo que es un diálogo, en su mayor parte es un discurso fúnebre, de características bastante peculiares para tratarse de Platón. Menéxeno es un muchacho que acaba de cumplir la mayoría de edad y participa en un consejo donde elegirán a un orador para una ceremonia fúnebre en honor a los muertos de guerra. Sócrates le dice que no es difícil realizar un discurso sobre los atenienses que agrade a los mismos atenienses y la mayor parte del texto consiste en Sócrates realizando un discurso en tintes claramente irónicos. Es un texto breve y mi comentario será breve también, pero primero quiero hablar sobre unas consideraciones metatextuales de carácter más filosófico y luego considerar algunas interesantes ideas sociológicas o culturales que se pueden analizar desde el discurso que se yergue de la retórica aplicada. Si recuerdan, en Gorgias Sócrates postula que la retórica es un conocimiento práctico, que es un tipo de adulación y se distingue de un arte pues no tiene conocimiento de la verdad, sino que busca el placer de los oyentes. En este sentido, el menéxeno es una buena ilustración de aquello que quería decir Sócrates. El discurso que da es muy embellecido y adulador del pueblo ateniense, para lo cual repite distintos fragmentos de otros discursos que ya se han dicho. Pero a nivel histórico las anécdotas están sesgadas y llenas de exageraciones. A nivel teórico, muchas ideas que subyacen son contradictorias a lo que estamos acostumbrados de Sócrates. Esto en todo caso no debería extrañar, pues cuando menéxeno le pregunta qué podría decir Sócrates en un discurso, éste le responde, cito, tal vez nada de mi propia cosecha. Termino la cita. Hay también indicios de que Sócrates no prefiere la oratoria cuando dice, cito, tú siempre te estás riendo de los oradores, Sócrates. Termino la cita. Y más tarde, cito de nuevo, pero tal vez te burles de mí si, viejo como soy, te produzco la impresión de que aún jugueteo como un niño. Termino la cita. Esto último no sólo muestra que Sócrates considera inadecuado participar en ejercicios oratorios, en vez de, como sabemos, dedicarse a la actividad filosófica, sino también es una inversión de lo que decía Calicles en el diálogo Gorgias, donde increpaba a Sócrates por no darle vergüenza de filosofar a su edad y no atender los asuntos de la ciudad, entre los cuales se cuenta la producción de discursos. Luego de esto, es evidente que Sócrates no estará comprometiéndose en el discurso que pronuncia, y más bien que su contenido es un ejercicio de adulación, cuyo único objetivo es complacer a la población que escucha y dar la impresión de que se habla bien. A continuación, haré una síntesis de algunas ideas que se presentan con las que, al parecer, los atenienses contemporáneos se sentían a gusto. El objetivo del discurso, así como de cualquier discurso fúnebre, es tanto honrar a los muertos como instar a los vivos de que persistan en las nobles empresas que los muertos les legaron. El discurso que presenta Sócrates se encarga de caracterizar el sistema político ateniense como el mejor. Luego mostrar las hazañas heroicas de los atenienses desde las guerras médicas hasta sus contemporáneos y cómo han sido el pueblo más admirante y cómo han sido el pueblo más admirable de todos. Esto demostraría que los muertos fueron valientes hijos de los mejores. La premisa con la que descansa esta estructura es que, cito, valientes fueron los caídos por haber nacido de valientes. Termino la cita. Esto implica que para el ateniense promedio es común considerar la ascendencia y la cuna como un atributo muy importante de las virtudes de una persona. Más tarde, luego de haber mostrado las virtudes históricas del pueblo de Atenas, dice, cito, y ciertamente si alguien quisiera hacer a nuestra ciudad algún reproche justo, sólo uno podría hacérsele con legitimidad, que siempre es compasiva en exceso y se cuida del más débil. Termino la cita. Esto muestra que la compasión no es una virtud. Dentro de la narrativa que se gesta aquí, Atenas es una ciudad perfecta y su único defecto es que es excesivamente cuidadosa y benevolente. Cualidad es que, lejos de ser una señal de decadencia, muestra que Atenas tiene un dominio absoluto. Lo interesante de esto es que la compasión es un defecto, si bien uno mucho mejor que la brutalidad injusta, y de igual forma la sobrepreparación es un defecto, si bien no tan peligrosa como la preparación insuficiente. Esto me hace pensar en el justo medio de Aristóteles, cuestión que probablemente existía alguna noción en el imaginario colectivo. Como tercer elemento a resaltar, el siguiente fragmento. Así es en verdad de segura y sana la generosidad y la independencia de nuestra ciudad, hostil por naturaleza al bárbaro, porque somos griegos puros y sin mezcla de bárbaros, pues no habitan con nosotros ni Pelops, ni Cadmos, ni Egipcios o Danaos, ni tantos otros que son bárbaros por naturaleza y griegos por ley, sino que habitamos nosotros mismos, griegos y no semibárbaros, de donde el odio puro a la gente extranjera de que está imbuida nuestra ciudad. Termino la cita. Hay una manifiesta hostilidad hacia los extranjeros, pero esta parece estar acompañada de una clara discriminación racial, pues se acentúa la pureza griega en aquel fragmento y el rechazo de los semibárbaros, a diferencia de otros que por ley establecen como griegos a extranjeros. Este hecho puede equipararse al pequeño acceso a la ciudadanía de Atenas, pero a la vez pone de manifiesto una cultura abiertamente racista, de la que probablemente los atenienses no eran los únicos precursores. Finalmente, quiero mencionar un aspecto relacionado con la virtud, que aparece en pasajes como, cito, Es preciso, pues, que recordando nuestras palabras, cualquier tarea que emprendáis, la realicéis con virtud, sabedores de que sin ello, por lo demás, las adquisiciones y las actividades son vergonzosas y viles. Porque ni la riqueza da prestigio a quien la posee con cobardía, un hombre tal es rico para otro y no para sí mismo, ni la belleza del cuerpo y la fuerza asociadas a un cobarde y malvado parecen apropiadas, sino inapropiadas. Porque ponen más en evidencia al que las tiene y revelan claramente su cobardía. En fin, toda ciencia separada de la justicia y de las demás virtudes se revela como astucia, no como sabiduría. Termino la cita. En esta cita extensa que acabo de leer se defiende que la virtud es prioritaria ante la riqueza, ante la belleza corporal y al saber. Ahora bien, no queda claro hasta qué punto tal aseveración es compartida por la ciudadanía, pues uno de los objetivos del discurso fúnebre es instar a los vivos a actuar conforme a la virtud, por lo que bien podría no coincidir esta máxima con la cultura ateniense, pero cuando menos presenta un ideal que se juzga como bueno y legítimo. Ahora bien, esto último, la relación del saber con las virtudes, o más bien un tipo de relación entre aquellas, es algo muy característico del pensamiento socrático, con lo cual podemos pensar que, si bien Platón está realizando un discurso de forma irónica, hay dentro algunos elementos con los que sí estaría de acuerdo, aunque difiera en la forma de demostración. Bueno, eso es todo por hoy. El menéxeno es un diálogo bastante extraño, que al parecer ha suscitado confusión entre los estudiosos. En cualquier caso, espero que les haya parecido interesante y, como siempre, puedan animarse a leer el texto por su cuenta. Me despido. Que estén bien.